Señores hay que problema, que estamos viviendo ahora Tenga dinero o no tenga, tenemos que coger cola Cuando vine a esta ciudad, las calles estaban solas Y ahora para caminar, tenemos que coger cola En mi casa sin hablar, ya lo impuso mi señora Cuando me voy a acostar, dice mi hijo coja cola Cada que voy a viajar, tengo que coger la cola Voy a hacer una llamada, tengo que coger la cola Y si al baño voy a entrar, tengo que coger la cola Para besar a mi amada, tengo que coger la cola Agarren la cola o se joden Cuando fui donde mis suegros, a pedir la mano en Lola Les aseguro que adentro, había otro cogiendo cola A un hijo que yo mandé, averiguármela ahora Y no creen que lo encontré Señores cogiendo cola, no lo hago por vacilar Porque ya corre la bola, que aquel que se va a casar Teme la cogida cola, si al médico quiero ir Tengo que coger la cola Si a un teatro voy a entrar Tengo que coger la cola Del trabajo pa' salir Tengo que coger la cola Y ya está pa' saludar Tengo que coger la cola Cada que voy a viajar Tengo que coger la cola Voy a hacer una llamada Tengo que coger la cola Y si al baño voy a entrar Tengo que coger la cola Para besar a mi amada Tengo que coger la cola